Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos a la Comisión Número 11 de Promociones de Desarrollo Económico y Turismo y les doy bienvenida a todos, llamamos a Erika Conterna sin acompañarnos, adelante. Buenos días, salvo el primer punto registro de asistencia en relación a la mejor, mi amigo Alcate González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Luis Arturo Casillas Peña, presente, Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente, Vidalista Inciosa Martínez, María de Carmen Gallegos, presente. Tenemos a sección Juan Colucio, y con invitados, licenciado Ramón Muñoz de Rosa, y de como estamos cuatro, cuatro integrantes de la Comisión. Perfecto. Cuatro de siete, con el tránsito de la Comisión. Gustavo también justificó, y de aquí ahorita quieres con este tránsito, sabemos qué hora. Punto número dos, propuesta del orden del día, en su caso, aprobación, solicitud del ciudadano Ramón Muñoz de Rosa, director de la Comisión Económica, para que se autorice la suscripción del convenio del programa de empleo temporal que la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Jalisco implementa para este ejercicio fiscal de 2019. Petición por parte del ciudadano Ramón Muñoz de Rosa, director de la Comisión Económica, para que se autorice el convenio de declaración de la Academia Focal y el Fondo de Garantía Focal de Rápido. Solicitud del director de la Comisión Económica para que se autorice la propuesta para impulsar y realizar la convocatoria para el asistimiento monumental. Oficio suscrito por el director de la Comisión Económica, mediante el cual solicita se analiza la propuesta para modificar la forma en que se desarrolle el saldo de belleza en el capital. Puntos varios y caso. ¿Quién esté de acuerdo con el orden del día, por favor, dile por caso. Puntos número tres. Solicitud del ciudadano Ramón Muñoz de Rosa, director de la Comisión Económica, para que se autorice la suscripción del convenio del programa de empleo temporal que la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Jalisco implementa para este ejercicio fiscal 2019. Muchas gracias, señor Arturo. Muy bien, pues tenemos aquí al director de Comisión Económica, Ramón. Ramón Muñoz, gracias por acompañarnos. Y aquí tengo yo ya en mis manos el convenio del que sería para la autorización, junto con la Secretaría del Trabajo, pero que Ramón nos esté cumpliendo parte de eso. Muchas gracias, buenos días. Bueno, recomendarles que el Gobierno del Estado ha lanzado algunas convocatorias para programas de apoyo a municipios. Este es uno de ellos, el programa de empleo temporal. presentamos un proyecto para la recuperación de 100 personas más dos supermiguales de brigadas y nos fue autorizado, reautorizado el Consejo Interno, 65 plazas para prepararlos y un supervisor. Este programa tiene el propósito, así lo presentamos, para que los 65 brigadistas en medias jornadas puedan apoyar las labores del desazón de limpieza del río, más el último mes, la plantación de amigas en zonas municipales que tengan como propósito de público como áreas que crees. Estos trabajos los vamos a coordinar con, primero, el área de coquetería mayor, dos servicios municipales a través de productos de ecología y participaciones para que ellos dispongan de las herramientas. Este empleo temporal va por tres meses y con una aportación no de salario, más de 1.600 pesos por mes por cada uno de los beneficiarios. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, como lo establece el convenio, está el propio Selección Nacional del Empleo que viene, hace las entrevistas y diagnostica quiénes son viables o no para ser contratados. Nosotros, por parte del municipio, en la medicina de producción económica, hacemos la difusión, comunicación, hacemos la difusión, la convocatoria, atendemos a la gente, ponemos el espacio físico de la medicina para que sean entrevistados y, una vez que camine el Selección Nacional del Empleo la probabilidad de las personas, pues, son contratadas y, de ahí, ellos mismos se encargan de hacer los contratos y dispensar el pago mensual a través de una tarjeta de dinero electrónico, CARE, que el que nos administra. Entonces, solamente somos, este, agentes de difusión, comunicación para, pues, cumplir con estas metas de este convenio. Gracias. Aquí está ya el convenio, lo que les comentaba. Gracias. 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 Siguiente punto. Puntos varios. Ok. ¿En punto varios? Yo tengo un pico varios. La comisión pasada autorizamos hacer un convenio para que se impartiera un curso de vacunación. En este se nombró a Ramón López un día, como se mencionó erróneamente en el oficio, ya que el encarnado será Fernando Leicez Abarra. No sé si tienes alguna comentación. Sí, sí, una disculpa, por error mecanográfico, en la pasada sesión les presentamos la propuesta para que se autorizaran los cursos, dos cursos, uno de fontanería, el condenar a Héctor Estrada, y el otro de vacunación y maestreo avícola, que erróneamente pusimos a Ramón López, que es el encargado, o sea, es empleado municipal. Él nos ayudó con el contenido, nos ha ayudado por un contenido, pero no es el que quien estará al frente de este curso, es el mando de Ezequiel Abarra, quien será el encargado se va a permitir. Entonces, una disculpa, una disculpa, y solicito que manifieste la conexión de la disculpa, tanto para Ramón como para Fernando, los dos lados, y para ustedes, los de aquí. Fue un argumento carácter del asunto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nada más para que estén ustedes enterados, que el, no dictamen, sino el acuerdo de comisión que van a firmar, de la comisión pasada, va a traer esta corrección, y a su fernando, o de ese interés. Bien, entonces, yo tengo, nada más un tema para notificarles, el sábado de este fin de semana, por invitación de nuestra dirección, vino el director de turismo de Puerto Vallarta y la subdirectora de promoción económica de Puerto Vallarta, donde el programa está a diversa gente para mi plan, allá es director de turismo y el director de promoción económica, acá es promoción económica y dirección del área de turismo y desarrollo rural. En este encuentro de negocios, la invitación fue para plantearle a los funcionarios de Puerto Vallarta un encuentro de negocios con productores de Tepatitlán, y tuvo muy buena respuesta y muy buenos acuerdos. Comentarles que el derivado de esta primera reunión aquí en Tepatitlán, y bueno, pues se presentó a estos funcionarios, a algunos productores de tequila, productores de lácteos, productores de queso, productores de verduras, textiles, lácteos sobre todo, con el propósito de hacer, provocar luego un segundo encuentro en Puerto Vallarta, y así se acordó, tentativamente a finales del 10 de septiembre, a través de la dirección de turismo en Puerto Vallarta, que los Tepatitlenses habrán de acudir a un encuentro de negocios cara a cara, invitados y convocados por la dirección de turismo en Puerto Vallarta, en el centro de negocios de un hotel en aquel puerto, con el propósito de acercarnos. Decía Ramón González Donnellí, el doctor Ramón González Donnellí, el director de la turismo en Puerto Vallarta, que a ellos aprendían que teniendo ese potencial de más de 5 millones de visitantes, 3.2 millones de ellos extranjeros, no haya ningún municipio de Jalisco que se haya acercado con ellos a hacer este tipo de intercambios. Bien, por un lado, entonces, nuestro propósito inicial era acercarle a Puerto Vallarta a los productores de los altos de Jalisco. ¿Por qué? Si ustedes van a Puerto Vallarta, les piden un nobelé, se los preparan con huevos de otras regiones, no de Tepatito, no de Jalisco. Si piden un tequila, le sirven tequila de otras regiones, no de Tepatito. Si nos montamos en una capa, las sábanas son de otras regiones, no de Tepatito. Los cobertores, todo lo que se consume en Puerto Vallarta es comprado en otras regiones, no de Jalisco. Entonces, inicialmente, habremos de proponer que a finales de septiembre se lleve a cabo este encuentro. Cada uno de los productores estará pagando sus gastos de logística, de transporte, de hospedaje. Nosotros, como Dirección de Comisión Ecrónica, solo estaremos coordinando las actividades con la dirección del turismo para que se propice. Por lo que les exhorto a que si ustedes conocen productores que estén interesados en el Instituto de Tepatito en Llevar, pueden ser verdaderos de alimentos, de cerebros procesados, productos laboratoriales o médicos, o cualquier otro producto de Tepatitlán, de confecciones, bueno, los vayamos. La verdad es que es interesante. Ramón González de venir, hablaba de que hace dos días estaba terminada una de estas propiedades que ahí organizan para todo el país. Habrá que hacer una específica, un encuentro de negocios de Caracara, Tepatitlán, de Puerto Vallarta, para poder cobernar. Y que eso derive negocios. Pero además, sugería también el área de turismo y a través de ella nos vamos a coordinar, a través de la capa de turismo nos vamos a coordinar para que no solamente haya productos, sino que también haya arte, artesanía y cultura en estos dos días que estamos propiciando. Y nos están ofreciendo el centro de Puerto Vallarta para hacer promoción de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestras artesanías allá en Puerto Vallarta. Eso por un lado, por otro denuncio. Pero además, sugería también la propuesta de que de esos 3.2 millones de mexicanos que vienen a Puerto Vallarta del extranjero que se quedan tres o más semanas, poderlos traer, poder hacer una derivación porque dicen que se lo están llevando a Guanajuato, a la Ciudad de México, a Morelia, Zacatecas, como parte de las actividades. Y entonces hablemos de incluso que se nos trae la camina de particular por tres días y obviamente va a derivar en la contratación de servicios y en la producción turística antes de esos 3.2 millones de turistas que van a estar. Si se traen 100 mil al año, a ver cómo le hacemos para aprender. No vendrían obviamente en un solo viaje, pero contra esos mil turistas extranjeros y a Puerto Vallarta, estaremos detonando a las delegaciones, a la chalería, a la tepilera, a los restaurantes, a los estelajes, a las artesanías, a los milagros. Y obviamente eso pues esperemos que sea un detonante. Y insisto, me quedé con la expresión de Ramón de Salud de Belín, nadie ni del gobierno de Estado se había acercado con él a proponerlo en la producción de esta tienda de semana. Entonces es una buena, es una buena, es un buen inicio y obviamente pues digo, con mi información, se lo planteamos para que ustedes también participen en esa actividad de la producción económica de todo el mundo, de la parte plan, de algún sitio hacia Puerto Vallarta. Perfecto. 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 Muy bien. Muchas gracias Ramón. Muy bien, entonces seguimos. Siguiente punto es la subida. Ok, entonces no habiendo más temas, siendo las 9 de la mañana con 54 minutos del día lunes 8 de julio en la sesión 11 de la Comisión de Edilicia de Promoción, Desarrollo, Económico y Turismo, vamos por clausurada los trabajos. A todos. Gracias. Gracias.